Beatriz Retamal se compra una casa en la playa con los 300.000 euros del premio de Gran Hermano 17. La valenciana se pensó mucho que hacer con tanta cantidad de dinero, y finalmente decidió hacer realidad uno de sus sueños de toda la vida. Por fin ha llegado el día. Beatriz Retamal, ganadora de Gran Hermano 17, ha decidido en qué gastarse los 300.000 euros del jugoso premio después de meditarlo mucho. Tras escuchar los consejos de amigos, familiares y su pareja, Rodrigo Fuertes, la valenciana ha decidido hacer realidad uno de sus sueños de toda la vida y se ha comprado una casa en la playa, concretamente en Cullera. Ella misma lo ha revelado a través de su canal de MAD, publicando un vídeo en el que se veía muy emocionada. Retamal reconocía sentirse un poco en Soca al estar firmando la escritura de una casa con solo 21 años. La joven ha arreglado todos los papeles necesarios en la compañía de su madre, que no ha querido perderse el especial momento en que su hija se convertía en propietaria. El piso tiene tres habitaciones, dos cuartos de baño, cocina, comedor y una fantástica terraza cuyas vistas dejarán sin aliento a más de uno. De seguro que la gran hermana y todos sus seres queridos pasarán un verano de lujo en el nuevo apartamento. Lo cierto es que esta adquisición no se ha producido a la ligera, ya que Retamal quería asegurarse de estar haciendo lo correcto. Según cuenta en el clip, ella y Fuertes habían estado mirando varios pisos y apartamentos desde hace ya tiempo atrás. Sin embargo, ninguno terminaba de convencerles hasta que abrieron la puerta de este. En cuanto lo vieron, supieron que ese era el adecuado y en el que terminarían formando su unidito de amor del verano. Relación consolidada A pesar de que Fuertes no pudo acompañar a su pareja a firmar los documentos del inmueble. El madrileño se desplazó hasta Valencia poco después para celebrar con Retamal que ya tienen donde pasar la calurosa época estival. De este modo, se trata de un gran paso que demuestra que la relación que mantienen desde que se conocieron en la casa de Guadalix está más que consolidada. De hecho, a pesar de que la ganadora del reality estaba un poco dudosa a la hora de hacerse con la propiedad porque era su primera inversión gorda. Asegura que no se arrepiente porque es algo que van a poder disfrutar sus seres queridos, entre los que incluye a la familia de Rodri.